circulatorio en general yo voy a no sé si ya habíamos hablado algo de formación de las válvulas y se hablaba algo de la formación del sistema de conducción me quedaba esa inquietud y si no pues comenzaríamos con eso y nos podemos bueno alcanzan a ver ahí la presentación como que dejamos alguien que hoy por lo menos me conteste siquiera aún para yo saber porque me quedo sin saber ahí cómo están las cosas bueno entonces vamos a hablar un poquitico de la formación de lo que es el sistema vascular entonces necesariamente ese sistema vascular ustedes saben que ese sistema o cardiovascular nace inicialmente alrededor como de la cuarta semana donde se hace necesario de alguna manera resolver el aspecto nutricional del embrión ese aspecto nutricional del embrión que se hace en cada en esa cuarta semana pues obviamente tiene una característica muy importante y cuál es debido a que el embrión no es capaz de satisfacer sus requerimientos no es capaz de satisfacer los requerimientos pues se hace necesario en fin que esa nutrición se lleve a cabo con un mecanismo importante que es un mecanismo de difusión o sea al paso de sustancias de un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración ese proceso es llevado a cabo inicialmente o es llevado a cabo por la placenta ¿no es cierto? mientras se establece un sistema circulatorio específico del embrión que le garantice que le ha de llevar los requerimientos al resto del cuerpo yo creo que ustedes recordarán que ese proceso en el cual la placenta ve un papel importante con una membrana específica semipermeable porque obviamente hay una serie de elementos que por su constitución macroscópica o por su constitución electroquímica llamémoslo así no logra atravesar la placenta recuerden ustedes que algunos virus atravesan la placenta dentro de ellos está el virus del VIH, está el citomegalovirus, está el virus del herpes y otros que atravesan la placenta y algunos microorganismos también atravesan la placenta y pasan muchos de los nutrientes a través de la placenta ese paso entonces a través de la placenta pues hay que partir del hecho de que van a pasar con moléculas consideradas como moléculas base ¿cuáles son moléculas base? pues no van a pasar moléculas grandes de carbohidratos sino que van a pasar obviamente a través de glucosa o de fructosa para el caso de las proteínas pasan proteínas muy pequeñas pero básicamente están pasando aminoácidos y para el caso de los ácidos grasos pues obviamente pasan ácidos grasos que no son de mayor tamaño a través de la misma y como ya les mencioné hay una serie también de sustancias que es importante que ustedes tengan en cuenta y de medicamentos que atravesan la placenta razón por la cual en una paciente pues embarazada es necesario tener en cuenta que tipo de medicamentos ha de recibir sobre todo algunos antibióticos que pueden pasar fácilmente la barrera y eso constituye pues obviamente una situación que pueden alterar el desafío también algunas sustancias que pasan la placenta deben de tener ustedes en cuenta que son aquellas sustancias conocidas como sustancias llamémosla de algún punto de vista como algunos la encuentran bajo el nombre de los famosos SPA cuando la madre pues por ejemplo cuma cuando la madre se aplica cocaína cuando la madre se aplica heroína y cosas de ese tipo marihuana por ejemplo todo eso pasa a través de la placenta y llega obviamente al feto y ya tenemos pues algunas alteraciones relacionadas con eso por ejemplo hay algo que se llama el síndrome de alcoholismo fetal que se traduce obviamente en una serie de alteraciones en el desarrollo fetal relacionadas con el consumo de alcohol por parte de la madre a dosis obviamente alianas entonces ese proceso ya dijimos que se lleva a cabo mediante un proceso de difusión cuando uno habla del sistema circulatorio tiene que tener en cuenta dos elementos grandes uno lo que se denomina la famosa vasculogénesis que el nombre es claro que es la formación de los vasos y que esos vasos se forman por una serie de células precursoras que son los angioblastros las células precursoras de los vasos angíneos que se denominan angioblastros alguien le recuerda los angioblastros de qué capas eliminativas provienen ¿de dónde provienen? a ver doctor del endodermo del endodermo si será del endodermo cardiogénico provienen del mesodermo de ahí proviene del mesodermo provienen obviamente parte de los angioblastros recuerden que esos angioblastros están rodeando todo lo que va a ser la parte de lo que corresponde a la placa a la placa neural la podemos ver acá en esta la llamo la calle una vez aquí está esto que tenemos por acá estos son los famosos angioblastros todo esto que está acá esto es nuestra famosa placa la placa neural entonces a partir de cordones angioblastros del mesodermo cardiogénico y de la parte del endodermo se van a formar los tubos endocárticos que ya los vimos y volván el tubo cardíaco si retomamos acá entonces tenemos un segundo concepto es el concepto de angiogénesis que dice formación de vasos a partir de otros existentes pudiéramos decirlo que desde el punto de vista vascular y específicamente desde la arterial ¿cuál es la estructura vascular inicial a partir de la cual se forman el resto de los vasos sanguíneos? ¿es la arteria dorsal? bueno si la arteria dorsal lo conocí básicamente como aorta dorsal y a partir de la aorta dorsal se forma lo que es la parte del sistema vascular arterial porque el sistema vascular venoso obviamente para el embrión proviene de las famosas venas cardinales que luego lo discutiremos como mayor detalle bueno pero pudiéramos decir entonces que la aorta dorsal a partir de la aorta dorsal que es el sistema vascular arterial que nace la aorta dorsal se va a específicamente con los arcos paríngeos de suerte que cada arco paríngeo tiene obviamente una estructura vascular arterial entonces tendremos para el primer arco tendremos entonces arterias del primer arco para el segundo arco una arteria del segundo arco para el tercero así sucesivamente y eso puede garantizar entonces que haya un acompañamiento de ese vaso para cada una de las estructuras a las cuales corresponde cada uno de ellos y como es lógico debe existir un factor de crecimiento endotelial vascular que es el que va a garantizar el desarrollo del sistema vascular veremos más adelante que pueden haber alteraciones en el desarrollo de los vasos propiamente dichos de alguna forma porque este factor de crecimiento endotelial vascular se pudiera de cierta forma alterar entonces vasculogénesis y angiogénesis vasculogénesis de formación de vasos que están relacionados por la coalescencia de angioblastos los angioblastos provienen del mesodermo cardíaco y esos angioblastos se organizan y van a formar lo que van a hacer obviamente una estructura fundamental que va a ser la aorta dorsal y esa aorta dorsal es la que va a originar a partir de esa aorta dorsal se van a ir formando los arcos aórticos y para el lado venoso a través de las venas cardinales acuérdense ustedes también que la aorta dorsal envía una serie de prolongaciones para llevar aparte lo que tiene que ver con la formación de los glomérulos obviamente esa aorta dorsal envía prolongaciones para que se pueda formar lo que van a hacer los glomérulos desde el punto de vista reino bueno acá está ya dijimos que el sistema cardiovascular es el primer sistema principal en el cuerpo del envío comienza a formarse alrededor de la tercera semana o cuarta semana hasta la séptima semana cuando ya el corazón inicia un proceso de organización estructural como de lo vimos que es básicamente la formación de una estructura que principalmente aparece como asas y luego se transforma en un tubo cardíaco y que obviamente esa delimitación del tubo cardíaco da lugar a la formación interna de las cuatro cámaras que ustedes bien bien conoce el latido del corazón más o menos es percibido alrededor de la semana 22 o 23 perdón alrededor de la de la semana 4 no es fácil obviamente percibir obviamente se requiere un ecólogo para poderlo percibir pero si no puede ver en una en una ecografía pues puede ver como el latido cardíaco es evidente el flujo sanguíneo comienza alrededor de la semana 4 recuerden ustedes que ese flujo sanguíneo tiene una característica muy importante a través de qué vaso le llega a la placenta los nutrientes y el oxígeno doctor la vena umbilical la vena umbilical en alguna ocasión les pregunté que por qué era la vena y no la arteria qué hace que cambie aquí que sea la vena y no la arteria por qué han elegido la vena para eso y no la arteria ustedes saben que las arterias normalmente transportan oxígeno con nutrientes y en este caso por qué no lo hace una arteria por qué no son las arterias en este caso umbilicales qué se les ocurre a ver doctor no será porque la vena es más expansible y puede cargar más volumen bueno en parte por eso acuérdense que todos los vasos tienen las características una de ellas es la distensibilidad ¿no es cierto? pero la vena es mucho más distensible y por tanto tiene también una capacitancia tiene una capacitancia mayor esa es una de las explicaciones con las cuales ustedes recordarán cuando hablaron de los vasos seguramente hablaron de la parte de la íntima entre otras cosas y hablaron de las vidas elásticas y el colágeno presente allí entonces hay diferencia entre la arteria y la vena la vena es mucho más distensible tiene mayor capacitancia diferente a lo que ocurre con la arteria que tiene menos distensibilidad obviamente tiene menos capacitancia entonces eso hace que se haya elegido a la vena umbilical para transportar los nutrientes que van desde la placenta obviamente que van desde la madre para llegarle al feto aquí obviamente para irles a ustedes mostrando aquí están los grupos celulares los anqueolatos que hemos denominado nosotros recuerden que esto va a corresponder básicamente a la notocorna esto va a ser el mesodermo paraxil por acá estará el mesodermo intermedio por acá estará el mesodermo lateral y miren como los anqueolatos están a este lado también no deben de olvidar ustedes la participación que las famosas de la gesta neural que básicamente en la formación de los vasos no tiene realmente mayor explicación de ninguna forma para que no hacen alusión a ningún tipo de de condición aquí lo que les decía a ustedes entonces acá está nuestra famosa placa neural que es la que tenemos acá ya están los grupos de mioblastos células angiogénicas todas están alrededor que se van a disponer en forma de herradura mira acá están hechas listo cuando es el fenómeno del plegamiento del embrión entonces se acumulan en estos sistemas que tenemos acá estas son todas células futuros angioblastos que van a participar en vasculogénesis o en angiogénesis como la acabamos de decir ahorita estas son estos son y ya dijimos obviamente donde viene y aquí vamos a ver ya que se lleve a cabo toda esta fusión lo que va a contribuir para formar al asa cardíaca y al tubo cardíaco propiamente lo esclito entonces partimos de esta parte de acá toda esta parte que está aquí en la porción superior de los acúmulos de acá se va a denominar obviamente la placa para acá lo que vamos a denominar la placa cardiogénica esos acúmulos pueden originar la placa cardiogénica aquí tenemos la placa neural está la placa neural y por aquí ya está la famosa placa cardiogénica que es producto básicamente pues como de la parte central de todo este plejo donde van a confluir todos los casos que tenemos hasta allá entonces relacionado con el sistema cardiovascular lo que les dije ahorita en fin y lo demás y aquí nuevamente les vuelvo a mostrar lo que ya teníamos como bueno ya también ya lo dijimos para no repetirlo acá como para que les quede lo suficientemente claro grupos solares angiogénicos aquí están y se los había también mencionado bueno esto es como una consideración muy general para hablar de esa parte porque tiene algo de relación y luego la haremos música ante las venas recuerden que al corazón fetal le llegan tres sistemas de venas esos tres sistemas de venas que le están llegando al corazón fetal pues juegan un papel importantísimo creo que ya en alguna ocasión lo habíamos dicho nosotros y ahorita lo mostramos entonces tenemos que hablar de las venas vitelinas las venas vitelinas devuelven la sangre poco oxigenada de la vesícula umbilical venas vitelinas esas venas vitelinas como el nombre lo dice vienen del saco vitelino ahorita las vamos a mirar y que más le llega al corazón fetal le van a llegar las venas umbilicales que ya dijimos que transportan sangre bien oxigenada del cordión y finalmente las venas cardinales comunes que devuelven sangre poco oxigenada desde el cuerpo del embrión entonces llegan estas venas estas venas van a confluir en lo que se va a denominar el seno coronario hacia allá van a llegar esas venas entonces yo quiero tener resumen un poquitico esa parte a ver si ustedes que se acuerdan bueno ¿quién me ayuda con eso? ¿quién me recuerda un poquitico esa parte de 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 lo de las venas? están buscando para acá una gráfica para mostrarles a ustedes vean este es acá entonces están acá entonces tenemos tres tipos de venas como se los había dicho listo aquí tenemos entonces en su defecto todo esto lo que van a hacer básicamente esto que tenemos acá esta va a ser las venas vitelinas este proviene del saco vitelino ustedes que recuerdan el saco vitelino ¿qué papel juega el saco vitelino en la formación de la memoria? es pregunta muy sencilla elemental participa en la formación del sistema de gestión doctor eso bueno por lo menos una buena eso me anima a continuar venas vitelinas con ese gráfico que ustedes ven ahí en general ustedes que creen que terminan haciendo las venas vitelinas pues así como en general van a derivar en las mesentéricas ¿cómo? van a derivar en las mesentéricas bueno y ¿qué más fueran como participar o qué? acuérdense que también ellas van a construir a formar ¿qué? bueno ahí les dejo que ellos van a formar otro tipo de estructuras importantes allí bueno quizás luego las veremos pero no quiero que también entonces tenemos tres sistemas de venas acá les muestro vena vitelina llegan acá que va a ser el seno venoso primeras venas las otras venas ¿cuáles son? esta que tenemos acá que va a ser la vena la vena umbilical que también llega aquí al seno venoso y finalmente tenemos las venas cardinales ¿cuántas venas cardinales conocemos? la vena cardinal anterior la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior esas venas cardinales anteriores y venas cardinales posteriores las cardinales anteriores van a traer sangre proveniente de toda la parte superior del cuerpo entonces así como de manera muy rápida uno que pudiera pensar cuál sería el aporte final de las venas cardinales por ejemplo de la vena cardinal anterior repito las venas cardinales anteriores reciben sangre de la poción cefálica del embrión los que pudieran formar ¿qué se les ocurre? la vena cardinal interna la vena cardinal y qué más la vena cardinal y las venas cardinales posteriores llenan el resto del cuerpo recuerden que esas venas anteriores y posteriores se unan antes de llegar o antes de de llegar a la prolongación del nuevo sinusal y forman las venas cardinales comunes y este es el sistema venoso específico que drena lo del embrión es decir toda la parte venosa del embrión está llegando con las venas cardinales anteriores y las cardinales posteriores listo y finalmente nos queda la vena umbilical donde se forma la vena umbilical en las bellas ciudades coriónicas de forma al nivel de los espacios interbellosos de la plaza ahí es donde se forma ella es un recorrido que luego lo veremos con algunas estaciones de relevo con algo bien interesante y es un fenómeno de chun y yo creo que usted no se llama de chun que chun ¿no es cierto? alguien me recuerda como la expresión matemática de chun ¿o cómo se calcula pues? en mis tiempos eso era contenido capilar menos contenido arterial sobre contenido arterial menos contenido venoso yo no sé si ha cambiado eso en mis tiempos eso era así bueno no sé todo cambia bueno entonces se forma una especie de chun por mezcla de sangre arterial con sangre venosa me permito adelantarles algo que ya ustedes lo van a tener presente la saturación de oxígeno que la madre tiene difiere la saturación de oxígeno fetal no es exactamente la misma por aquello de los chun que luego veremos pero ya les he adelantado o algo esas mezclas de sangre arterial con sangre venosa es diferente la sangre arterial tiene una saturación bastante baja ello no implica que para que el feto se oxigena adecuadamente la madre ha de cargar una pipa de oxígeno para que él tenga oxígeno suficiente tampoco así no es en esos extremos pero si cualquier deficiencia en oxígeno que tenga la madre de manera considerable si repercute en el feto y terminamos una cosa que se llama hipoxia fetal bastante etérea para que nos contextualicemos ahora en lo que estamos viviendo entonces en las madres que están en estado de una esperanza o embarazadas como la quieran llamar en ese tipo de pacientes con lo del COVID tienen problemas en la oxigenación la madre no oxigena muy bien y si la madre no oxigena muy bien por aquello del COVID pues el feto obviamente tampoco oxigena muy bien porque depende de la madre acuérdense que hay una simbiosis materno fetal y eso trae como consecuencia obviamente que se haga una epoxia fetal y muchas veces el feto pudiera fallecer ¿a causa de qué? de que no recibe el aporte de opción insuficiente que proviene de la madre entonces para que nos quede claro yo creo que eso está arreglado hasta ahí ¿alguna pregunta en qué punto de vista? doctor una pregunta no digo siempre a la hora que me sepa cuéntenos dígame señorita le escucho gracias doctor es que no recuerdo muy bien en algún lugar leí que eran que eran dos venas umbilicales pero que la derecha como que se se desaparecía por decirlo así se involucra algo si le hablamos de venas umbilicales por lo general pero prácticamente terminamos en una sola vena umbilical sí o sea que cuando ingresa al feto señorita hablamos de que ingresa una vena umbilical una sola ah bueno hacer un recorrido no hay dos sistemas venosos es una sola que le dejan todo el trabajo a hecho bueno gracias doctor bueno con todo gusto señorita si quieres amenazando bueno listo señor es que tengo una duda en cuanto a la de la saturación de oxígeno a nivel de la vena umbilical según latman menciona que en promedio es un 80% de la saturación sí sí señor cuando da todo ese circuito fetal a nivel de la aorta dorsal tiene una saturación aproximadamente de 58% entonces la pregunta es la siguiente ustedes cómo determinan por ejemplo en estas pacientes que pues en el momento tienen una saturación baja como para prevenir ese sufrimiento fetal o sea cuál es el punto hasta qué saturación podría llegar del feto para evitar esa hipóxia o ustedes cómo manejan esa hipóxia en el en el feto pues mire si hablamos de una simbiosis materno fetal entonces lo que tenemos que mejorar la oxigenación de la madre hay que colocarle una suplencia de oxígeno a la madre para que para que si ella tenga mayor cantidad de oxígeno le den mayor cantidad de oxígeno a nivel del feto acuérdense que el oxígeno va a la célula y entra a través de qué mecanismo cuál es el mecanismo de transporte a través de la membrana mediante el cual el oxígeno llega al feto o sea de poquito peso a través de cómo se llama el mecanismo de transporte a través de la membrana difusión de mayor concentración a menor concentración ¿qué quiere decir? que si yo a la madre le aumento la suplencia de oxígeno le estoy ofreciendo mayor cantidad de oxígeno para que le pase mayor cantidad de oxígeno al feto es básicamente lo que hacemos es aumentar la suplencia de oxígeno es necesario ¿cuánto es la tolerancia? uno pudiera decir entre comillas que una tolerancia pudiera ser 88 89 tal vez pero niveles de oxígeno por trabajo 88 89 digamos 87 86 ya hay que dar algún tipo de suplencia de oxígeno de alguna manera porque naturalmente le estamos ofreciendo menos cantidad de aporte de oxígeno al feto porque la madre tiene una menor cantidad de oxígeno que le genere no pudiera estar más o menos como en eso es decirle exactamente 80 ahora si está saturando 80 del etéreo esa situación 80% es demasiado ya lo que la madre si la madre se estuvo el 80 ya el fetus tiene que estar siendo un grado de hipoxia fetal porque usted lo acaba de decir si con 88 89 que normalmente le llega hace 55 56 ahora cuando reciba 80 haga la proporción desde el punto de distancia ese porcentaje sería muy bajo eso muy bajo si bajo esa consideración y de hecho hemos tenido algunas pacientes maternas con COVID que lastimosamente han fallecido no quiero decir que todas vayan a perder pero no para nada entonces esa es más o menos como la intención que no se baje demasiado doctor una pregunta que pena si por ejemplo en estos casos se presentan no hay un método más invasivo para digamos a la madre pronto puede beneficiarse más fácil digamos de la oxigenación pero puede que de pronto no sea suficiente o no sé hasta qué punto hay un método pronto más invasivo para el bebé o no lo hay en este momento no hay nada no porque es que el oxígeno llega a través de la madre que le pasa ya no hay nada absolutamente es decir no sé si se lo entiendo mal ¿cómo poner el oxígeno al petro? no sé si es esto que me quiere preguntar yo le digo algo similar no, no no hay como no hay como darle oxígeno a la mamá dice que vaya el oxígeno al petro listo doctor muchas gracias bueno entonces aquí hay una serie como de cambios importantes que tienen que ver con el sistema cardiovascular aquí hay una serie de cambios como cuáles en general tempranamente suceden cambios adaptativos conforme el desarrollo del embrión se fusionan vasos pequeños desviación del riego sanguíneo roto a un vaso sanguíneo roto a un vaso sanguíneo intercambio materno estos elementos son importantes a considerar a la hora a la hora de tener en cuenta la parte del desarrollo del sistema cardiovascular y de los cambios estructurales que van aconteciendo allí vamos a ver más adelante entonces cuando veamos bien los arcos abórticos como unos vasos se fusionan con otros para alugar a otros vasos o los vasos desaparecen y la otra cosa importante es como algunos vasos de su formación se van a obliterar de los cinco arcos que los cuales mencionaremos más adelante vamos a ver que de esos arcos unos vasos se obliteran otros vasos definitivamente desaparecen otros vasos no se desarrollan como tal y eso hace parte normalmente pues como de todo ese desarrollo de en este caso del sistema vascular es decir en una serie de modificaciones del sistema sobre todo en los arcos es importante anotar entonces que esos cambios se van originando ciertas estructuras vamos a ver que una cosa pasa por ejemplo con el árbol arterial del lado derecho comparado con el árbol arterial del lado izquierdo pasa algo diferente entre unos y otros y de suerte que hay que tener en cuenta eso a la hora de hablar de esa parte como el desaforso entonces dice los primeros vasos sanguíneos surgen fuera del embrión acuérdense que las células que estábamos hablando ahorita de la placa cardiogénica están fuera del embrión luego obviamente se van a ir poco a poco incorporando esos acúmulos angiogénicos se van a acumular para formar islotes sanguíneos y a partir de los islotes sanguíneos se van a formar los vasos creo que les mostré aquí en esto por ejemplo cuando dice que está por fuera la embrión aquí están vean acá pues se dicen dos finalmente son los que se van a transformar en la placa cardiogénica en los islotes sanguíneos se van a organizar para formar los famosos vasos sanguíneos que habíamos hablado nosotros y es de importancia anotar que naturalmente en la formación de los vasos sanguíneos oiga a seguir los vasos sanguíneos pues hay que tener en cuenta que hay aporte de las capas eliminativas como tienen músculo liso entonces hay aporte obviamente del mesodermo también tienen la parte de su túnica interior hay aporte del endodermo y hay aporte obviamente de la inervación que se le da a través del a través del endodermo aquí entonces para irles mostrando entonces acá están nuestros islotes sanguíneos recuerden esta estructura esto que será esto que estoy aquí señalando que será ahí la notocorda la notocorda que bien y esto que será acá esta depresión acá que va a ser el mesodermo paraxil este sería para acá el mesodermo paraxil que estaría por acá con estas los sanguíneos pero esto que tenemos acá que va a ser esta estructura va a corresponder a que esto es que esto que será suelto que es no siempre deducarse de manera clara cuando está prendido esto va a ser esto va a corresponder al ectodermo perdón un segundito por favor bueno entonces tenemos acá nosotros esta parte esto va a ser que esto es el mesodermo se va a comenzar a la funcional y aquí se va a formar el famoso tubo neular esto es el ectodermo que se va vaginando paulatinamente y aquí se va a formar el tubo neular por aquí va a estar obviamente el mesodermo paraxil el mesodermo intermedio y por aquí el mesodermo lateral y por aquí están los famosos islotes sanguíneos que hicimos el musión aquí están red vascular entonces miren cómo estos islotes se van a organizar con una red vascular y finalmente ese acúmulo de toda esta célula va a formar lo que va a corresponder a los vasos sanguíneos o lo que hemos denominado con el nombre de la famosa vasculogénesis entonces islotes sanguíneos red vascular que tenemos acá y de aquí obviamente ya se va a formar lo que va a corresponder el vaso sanguíneo bueno aquí tenemos lo mismo acá hablamos entonces del mesodermo esclánico acá está acá está nuestro saco vitamino en fin los famosos islotes sanguíneos y de aquí se van a formar ya les repito los vasos sanguíneos lo que hemos denominado la famosa vasculogénesis aquí tenemos obviamente para que cómo se va constituyendo y cómo se va formando el vaso sanguíneo para acá estará el endotelio esto que tenemos aquí adentro que serán son las famosas células sanguíneas del cual habrá que dar razón más adelante yo creo no sé si en histología viene algo la formación pues de de esta parte van a hablar de la formación de lo que tiene que ver con la diferenciación de cada una de las células para dar lugar a la formación pues de plaquetas de glóbulos rojos y de glóbulos blancos como es el proceso de formación de glóbulos rojos de glóbulos blancos y de plaquetas eritropoiesis la eritropoiesis exactamente entonces la eritropoiesis van a ver entonces que es lo que va a ir aconteciendo con cada una de estas líneas recuerden que inicialmente la estructura encargada de formación de esas células sanguíneas fales donde se arranca ese proceso inicial en el hígado no antes del hígado en el embrión pasamos saco vitelino del saco vitelino pasamos al hígado y finalmente el hígado pasamos a la médula offset esa es más o menos como la parte que tiene que ver con eso recuerden que este proceso que tenemos acá de la formación de las células semáticas o sea glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas pues tiene una serie de factores implicados en eso y esos factores implicados en eso tienen que ver con qué con estructura pues de tales como la vitamina B2 y la glóbulos que utilizan por ejemplo la madurez del lóbulo rojo y esos procesos obviamente están relacionados también con algunos requerimientos existentes del organismo y hay una serie de factores promotores de formadores de colonias que luego pues se discutían un poco más ampliamente con relación a toda a toda esta parte pero inicialmente ese proceso que estamos mirando acá de manera general los lleva a cabo específicamente el el saco veterino y luego lo hace la plástica aquí para mostrarles más aún acá ustedes recordarán el hipoblasto el hipoblasto hace parte de qué de las tres capas de las tres capas terminativas bueno de ahí se origina pero el hipoblasto nace de dónde más celular interno doctor más celular interno de ahí nace el hipoblasto y entonces ahí aparece mesoblasto que es como tal no exactamente sino que ahí se forman como el mesodal y aquí van a aparecer los hemantioblastos entonces estos hemantioblastos son células pluripotenciales con capacidad de dividirse un hemantioblasto se puede ir para formar una célula madre hematopediática pluripotencial o se puede ir a la línea de formar antioblastos para formar células endotendiales entonces de aquí ¿qué podemos tener? pues entonces la madre pluripotencial se va a formar entonces células blancas que pueden ser limpositos o levucositos junto a lo que usted conoce y también obviamente se va a formar a partir de esta misma tendrá forma glóbulo rojo y se van a formar finalmente también a partir de acá las plaquetas ¿cómo se llama la célula madre de una plaqueta? ¿qué diferencia hay entre el megacariosito y un impósito? no es del punto de vista funcional los megacariositos ¿qué características tienen? ¿qué son cerdas de qué tipo? anucleadas no tienen núcleo eso le pasa a los megacariositos son como restos celulares como yo a ustedes digo en algunas ocasiones les tocó volar con la más fea y eso le pasó al megacariosito porque no tiene núcleo las demás tienen de todo y el adolece de núcleo ¿listo? entonces repito de este mangioblasto se puede ir por la línea para formar células endoteliales o por la línea para formar células pluripotenciales que van a constituir los glóbulos rojos los glóbulos blancos o las plaquetas de que dependen de una serie de factores de diferenciación que yo no voy a mencionar acá específicos para cada una de ellas que eso está plenamente definido que no vamos a mencionar aquí aún aquí tenemos la gráfica me parece muy bonita acá no está íntima la media y la parte externa en cada una de esas estructuras pues obviamente da un papel importante el fenómeno del destino y porque hablamos de esto espero que ustedes lo revisen de alguna manera cuando se tienen patologías cardíacas o coronarias importantes existe un mecanismo de compensación que hace el organismo y es crear vasos colaterales para que por favor lo lean muchas personas son compromisos vasculares previos desarrollan colaterales y el sistema de colaterales juega un papel muy importante como mecanismo compensatorio a las lesiones que uno tiene por ejemplo los pacientes cardiópatas cuando tienen estenosis o aterosclerosis de algunas de las arterias se crea un mecanismo de sistema colateral ¿cuál es el pecado más grande de los pacientes jóvenes o compromiso cardiovascular el pecado más grande es muy sencillo y es que cuando usted está joven no tiene muchas colaterales y con la edad tiene un poquitito más de formación colaterales de hecho muchos pacientes cuando hacen eventos coronarios a veces no son tan deleterios porque han llenado algunas áreas del corazón se hace a través de colaterales las colaterales corresponden a un fenómeno de esto a un fenómeno de vasculogénesis promovido ¿por qué? porque el organismo tiene que resolver de alguna manera su situación lo que pasa es que a veces estas laterales no son suficientemente buenas y no tienen muy buena calidad de los vasos ¿me explico? el fenómeno de vasculogénesis en los pacientes hipertensos en los pacientes diabéticos las características y de acuerdo a la edad las características de los vasos no son las mejores a pesar de que estos colaterales no son muy eficientes cuando se lleva a cabo un proceso de revascularización miocárdica cuando se va a hacer eso se analiza precisamente cómo estamos de colaterales y cómo estamos de vasos sanguíneos los pacientes con compromiso miocárdico por ejemplo que es un evento coronario agudo y esos pacientes tienen enfermedad coronaria de dos o tres vasos muchas veces esos pacientes son tributarios de cirugía cardiovascular y como son tributarios de cirugía cardiovascular pues lo primero que va a mirar el cirujano cardiovascular es cómo están los lechos vasculares si hay forma de cómo llevar a cabo una anastomosis de esos vasos o no hay cómo o los vasos están en muy mala condición que a veces no hay cómo llevar a cabo ese proceso entonces el fenómeno que estamos viendo acá desde el punto de vista biológico quiero que también lo tengan en cuenta y lo revisen ojalá miran esa parte de colaterales en los pacientes que tienen compromiso miocárdico para que tengan en cuenta eso eso es como una forma que tiene el organismo de suplir esa necesidad de aporte de riesgo sanguíneo cuando tiene dificultades en los vasos que normalmente le llevan a cabo esa condición esta gráfica ya ampliamente dicha aquí está la placa cardiogénica que la habíamos visto por allá antes listo todas estas son células sanguíneas aquí se acumulan en una placa cardiogénica esto que está acá se llama placa neural y por aquí va a estar obviamente en nuestro corazón que ya lo vimos como se va desarrollando paulatinamente bueno no sé cómo vamos hasta ahí estamos unos tarde de la situación o definitivamente se viene muy tardío está claro doctor bueno por lo menos usted ha habido alguno porque los demás seguramente puede que esto esté prendido pero están escuchando la mega no se me hace nada extraño bueno acá entonces lo que habíamos hablado antes bueno esta es la parte de las abortadas dorsales que luego la discutiremos bueno si también ya habíamos visto algo de esta parte nos vamos a meter por acá también habíamos visto algo como eso bueno listo hasta ahí como los principios generales del desarrollo del sistema cardiovascular entonces yo si quisiera que alguno de ustedes me hiciera un resumen me hiciera un resumen en el cual destacara cinco puntos fundamentales en el desarrollo del sistema cardiovascular de todo lo que veía ahí cinco puntos ya había lo mismo escucho le ayudo con la primera el sistema cardiovascular constituye uno de los mismos sistemas en formación alrededor de la cuarta semana ya ya les dije uno que eran cuatro doctor bueno inicio la formación en la cuarta semana también en esta al día 22-23 también correspondería a la cuarta semana ya se podría percibir el latido cardíaco es decir la fetocardia el desarrollo de todo este sistema cardiovascular está mediado por una serie de mecanismos como lo es la vasculogénesis que es la formación de nuevos vasos por medio de los angioblastos y la angiogénesis que está dada por como por el surgimiento de nuevos vasos pero que vienen de vasos ya existentes o preexistentes e igualmente pues esto está influenciado por los factores de crecimiento vascular factor de crecimiento endotelial vascular perdón ¿qué más así perdón lo que lo de los arcos paríngios que cada uno de los arcos paríngios tiene su propia arteria es decir su propia vascularización que se va a formar el corazón se forma a partir de los cordones angioblásticos que es esa placa cardiogénica no sé quién más quiera participar sí a ver escuchemos otra voz como decían por ahí normalmente otra voz a ver qué más o será que estamos usted y yo no más en cuenta el hecho de la diferencia en el nivel de oxigenación que tiene el sistema circulatorio en ese caso pues la madre siempre va a tener una oxigenación mucho mayor que la del feto otra vez repítame eso que me perdí es decir que el feto siempre va a tener una oxigenación menor a la de la madre no yo lo dije inverso pero pues se ha entendido mal para que estoy atento a lo que me están diciendo sí doctor tener en cuenta ese aspecto lo otro es tener presente que el feto siempre va a tener por ejemplo una frecuencia cardíaca mucho mayor que la de la madre porque pues es un sistema que digamos es menos efectivo entonces el ser menos efectivo o tener un menor gasto cardíaco necesita aumentar la frecuencia cardíaca para ella iba casualmente a que usted me explicara ese cuento de que porque la frecuencia cardíaca del feto es mayor que la de la mamá cualquier cosa que usted diga será utilizada en su contra eso es en las películas americanas y aquí también tiene cabida cuéntenme a ver sí señor porque resulta que pues el corazón del bebé recibe una menor carga una menor tiene una menor precarga y eso pues produce que el feto tenga un menor volumen un menor volumen latido y para poder sostener el gasto cardíaco el bebé tiene que volumen latido por frecuencia cardíaca exactamente entonces lo que hace es el volumen de eyección es pequeño porque su corazón es pequeño obviamente una forma de compensar es aumentar la frecuencia cardíaca es una ley matemática 4 por 3 12 cierto si 4 por 3 es 12 y definitivamente en vez de ser 3 es 2 la capacidad pues tiene que subirle a 6 para que le 6 por 2 12 estamos de acuerdo entonces esa es la razón por la cual pero entonces a mí me preocupa otra cosa para terminar ese tema un poco espinoso porque me preocupa porque si tiene un corazón que late más y late más y late más que pasará entonces con el gasto metabólico y energético del corazón de Pablito llamémoslo así se reduce la aumentaría se aumentaría por el metabolismo cardiovascular y necesitaría un aporte energético y ese aporte de energía quien lo da que parte de la célula el aporte energético las mitocondrias las mitocondrias es la central energética de la célula por lo tanto Pablito tiene una cantidad considerable de mitocondrias para poder soportar todo ese impasse que está sufriendo pero hay que ir más lejos si por alguna razón Pablito recibe una injuria cualquiera que sea llámese un proceso infeccioso por ejemplo pues llámese un estado de hipovolemia o de hipoxia Pablito tendría que latir poner latir más su corazón pero parece del etéreo cuando les hable ahorita de la hipoxia fetal esa es una situación que se traduce en aumento de una frecuencia cardíaca muy elevada entonces cuando se hace un monitoreo fetal que ojalá los invito pues a que lean monitoreo fetal de que se trata el doctor Ocampo es especialista en eso yo la verdad no conozco mucho sobre el tema y mal harían hablar de lo que no conozco entonces yo les dejo esa tareita no la olviden por favor para que no haya para decir eso como una vivienda en el lugar equivocado que sea en el examen que es eso de la monitoreo fetal más o menos no para que maneje no pero sea la pena que conozcan porque ahí hace alusión a la frecuencia cardíaca fetal que los menores de aceleración y desaceleración para que lo lean lo que quiero es que ustedes vean esto pero que también lo puedan como contextualizar y eso se puede ver a las malas hacen monitoreo fetal entonces pueden buscar que es monitoreo fetal y que es lo que eso implica porque tiene que ver con lo que ustedes están diciendo ahora relacionado con el aumento de la potencia cardíaca fetal y me parece interesante que no solamente ustedes repitan eso sino que tengan como la claridad de por qué eso está pasando no es repetir por repetir porque el doctor X y Z dijo que eso era así ese señor hay que creer no él también por allá en el fondo puede decir mentiras listo entonces ahora sí ya que hemos hecho esa introducción yo creo que apenas podemos ir entrando en materia ahora sí bueno listo dediquemos a hablar del sistema arterial yo espero que alguien desde el punto de vista histológico me dé tres consideraciones del árbol arterial tres no más doctor pues tienen un menor calibre en comparación a las venas la túnica es más gruesa pues por la muscular por la muscular lisa que tienen y pues se encuentran recubiertos por endotelio e igualmente ¿y tienen enervación de qué sistema? enervación de sistema simpático 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 o sea el sistema nervioso autónomo ¿dónde está el mayor volumen de sangre? ¿en las arterias o en las venas? en las venas en las venas en las venas ¿y por qué en las venas? por lo que usted explicaba anteriormente al ser más distendibles tienen más capacidad de tener más sangre les voy a decir algo espero no lo tomen mal muchachos pero eso ya lo ha dicho el cantante ya lo ha dicho el cantante ¿cómo es llamada la canción? un cantante lo había dicho ¿cómo es llamada lo que ese cantante había dicho muchachos? sin sangre en las venas entonces las venas para que no lo olviden tienen mayor volumen de sangre o sea que al romperse una vena es deleterio algunas de las venas pues grandes como la vena cava y lo demás listo esas son más o menos consideraciones de lo que es el árbol aórbico donde ahora desde el punto de vista embriológico a partir de qué estructura cuál es la estructura base arterial a partir del cual nacen los demás vasos arteriales de la aorta dorsal la aorta dorsal exactamente la aorta dorsal se constituye básicamente en la estructura base a partir de la cual se desarrollan los demás arcos aórticos esos arcos aórticos como bien nos dijimos van acompañando a cada arco farín que luego lo vamos a ver si ustedes de pronto yo creo que me ayudan un poquito yo puedo ir avanzando espero que así sea ustedes recordarán de los arcos aórticos como el primer arco ustedes se logran acordar así qué vaso le pueden atribuir al primer arco a ver las arterias marculares creo que son las máximas exactamente la arteria marculares cómo termina la arteria carotidesterna cuáles son las ramas terminales de la arteria carotidesterna eso es la arteria superior lingual arriba los terminales temporal transverso terminan como dos vasos y más no estoy la temporal superficial y las arterias maxilar o sea la arteria maxilar proviene del primer arco de paso cuál es el par craneal del primer arco esto cada vez nos la aprendemos de memoria algún día el trigémino eso el trigémino qué par craneal es cinco eso el cinco eso hay que saberlo quinto par trigémino del segundo arco en general pero luego vamos a ver en mayor detalle si uno va bajando entonces arterias que le podemos dejar a ese segundo arco la arteria facial no no acuérdense que el segundo arco tiene que ver con el famoso hueso bioides entonces que se dan arterias por allá como implan ideas y arterias del músculo del estivo entre otras cosas sigamos bajando que le damos al tercer arco que se le supone al tercer arco la carotida como un primer es la carotida parte de muchas de las carotidas sí como no cuáles son las ramas de la carotida interna en el cuello externa interna no o sea la división de la carotida común recuerden usted ¿cómo? ¿cuál fue la pregunta? ¿cuáles son las ramas de la carotida interna en el cuello? pues profesor la vaina se divide como en siete cosas que por favor va a formar lo que es el icono de Willis es lo que recuerdo o sea sinceramente estamos perdidos o estamos leyendo en libros diferentes ustedes en uno yo no la carotida interna para que no lo olvide la carotida interna no da ramas en el cuello se volvió tan importante la carotida interna que se va derechito partida para el cerebro y ya no para en ninguna parte va para donde la mandaron ¿cómo les parece eso? las ramas estamos hablando de la carotida externa estamos hablando obviamente de las arterias faríngeas la tiroides superior la arteria lingual la arteria maxilar temporal superficial y lo demás esas sí son de la carotida externa la carotida interna no tiene ramos en el cuello que quede claro y esa base hacia la parte superior y la carotida como sigue en carotida externa y en carotida interna hay que tener en cuenta luego cuando hablemos ya por ejemplo del cuarto arco que una cosa pasa al lado izquierdo y otra cosa pasa al lado derecho ¿qué creen que se forme el lado izquierdo del cuarto arco? ¿qué tiene el lado izquierdo que no tiene el lado derecho? callado aórtico callado 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 al lado izquierdo yo al lado derecho no tengo callado ¿qué no tengo al lado derecho? ¿por qué no tengo? porque que me compara con el lado izquierdo comillas aquí compara o sea en mis tiempos es que el tronco ¿cómo? ¿qué va a formar? ¿el tronco? ¿el lado derecho? el tronco brachiocefálico ¿no es cierto? listo y si seguimos bajando nosotros vamos ya y el quinto arco ¿qué pasa con el quinto? así y luego lo vemos con mayor detalle de genera desaparece eso es lo que vimos en un principio el quinto arco entonces es transitorio y nunca nunca deja no sabe por qué no se desarrolla así es todo y vamos terminando con el sexto arco abórtico ¿qué creen que es el sexto arco abórtico? las arterias pulmonares ¿cómo? las arterias pulmonares eso ya no vamos para abajo el arco pulmonar es correcto y una cosa pasa al lado izquierdo y otra cosa pasa al lado derecho eso es como para hacerles un barrido respecto a eso aquí están entonces de cada uno de ellos como para que le hiciemos acá una miradita aquí están este es nuestro famoso seno venoso ahí está la vena cardinal común está la cardinal posterior está la cardinal anterior aquí está la vena umbilical en la acuita y lo que concluyen acá listo bueno y aquí están obviamente nuestra gran amiga la aorta dorsal que ya dijimos esta aorta dorsal acaba de originar las arterias para los diferentes actos que acabamos de mencionar nosotros bueno listo aquí vemos entonces interesante todo esto quiero que tengamos también la claridad respecto a lo que es el saco aórtico y lo que son las aortas dorsales las aortas dorsales son las arterias mucho más conectivas los sacos aórticos mire que hay un saco aórtico derecho un saco aórtico izquierdo y ya dijimos que al lado derecho la braquiocefalia al lado izquierdo lo que va a tener que es con el callado al lado eso es un resumen muy general respecto a estos arcos que luego se verán que discutir de manera mucho más precisa los arcos aórticos primer arco desarrolla el primer arco desaparece al 27 abodía el remanente la arteria maxilar el segundo arco desaparece que hace un remanente la arteria y la arteria del estrapello que también va a ser irrigación del músculo vestido y aquí tenemos el tercer arco la carotida común la primera porción de la carotida interna el resto de la carotida interna va a venir de la porción craneal de la aorta dorsal quinto arco no se llega y el cuarto arco izquierdo parte del arco contribuye a formar parte del arco aórtico recuerden ustedes que con respecto a ese cuarto arco aórtico una cosa pasa al lado izquierdo y otra cosa está pasando hacia el lado derecho al lado derecho porción proximal de la subclavia y la porción distal va a originarse de la aorta dorsal esto es como una parte pues muy general respecto a lo del desarrollo de esos arcos aórticos que luego ahora que esto tiene su mayor detalle aquí están entonces aquí los pueden ver ustedes aquí está nuestra aorta dorsal es la que tenemos acá y aquí van a estar obviamente los diferentes arcos aórticos primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto que es el que viene el quinto y lo que van a ir originando paulatinamente con toda esta parte lo que va ocurriendo con lo que va ocurriendo acá es importante que ustedes también tengan en cuenta que durante este proceso normal de desarrollo hay una característica muy importante y lo que pasa con los nervios pagos que van a cambiar van a cambiar su disposición y por esa razón hablamos entonces de lo que es el nervio laríngeo recurrente que luego vamos a analizar toda la razón por qué llama laríngeo recurrente y lo que está pasando obviamente con el nervio vago del lado derecho y su relación con esos con esos vasos de alguna manera aquí finalmente cómo van a ir quedando que luego vamos a analizarlo nosotros pero quiero que tengamos aquí una situación presente y es dos estructuras una que va a corresponder al ligamento arterioso ese ligamento arterioso de donde proviene del conducto arterioso del conducto arterioso y cuál es la importancia del conducto arterioso que hay una comunicación entre el arco de la aorta y el tronco pulmonar y esa razón y esa razón porque cuál es la pues ahí se estará produciendo un chón anatómico doctor entonces recuerden ustedes que normalmente la sangre le llega al feto hacia qué estructura llega a la aurícula derecha y una vez pasa a la aurícula izquierda correcto la sangre se deriva de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de la arteria pulmonar entonces qué es lo que hace realmente ese conducto arterioso permitir el paso de sangre de la aorta del tronco pulmonar exactamente esta mínima cantidad de sangre que se está derivando hacia ella estaría pasando hacia la arteria hacia la arteria aorta y ese conducto arterioso finalmente entonces va a terminar se va a obliterar y va a terminar siendo lo que es el ligamento arterioso dentro de las alteraciones podemos tener una persistencia del conducto arterioso que habrá que analizar pues como el mayor detalle qué es lo que suele acontecer con eso bueno aquí terminamos con esta parte para que ya luego entremos a mirar los derivados propiamente dichos de cada uno de los arcos para que nos quede claro eso bueno entonces las arterias vitelinas o palomas entéricas que también se denominan así para que les quede claro ustedes arterias vitelinas o palomas entéricas se fusionan y van a formar el tronco celíaco tronco celíaco ese tronco celíaco recuerden ustedes cuál es la importancia del tronco celíaco cuál es la importancia del tronco celíaco ahora digo ahí es la irrigación arterial hacia el estómago y hacia el hígado y ese es el tronco celíaco qué irrigación qué territorio tiene desde el punto de vista el tronco celíaco se convierte básicamente en la arteria que hemos denominado la arteria base para la que tiene que ver con la irrigación en parte de lo que va a ser el intestino anterior si usted lo recuerda una parte las arterias umbilicales ahí aparece cuarta semana se comunican con las arterias iliacas comunes ramas locales de la arteria van a quedar con la arteria iliacas interna y la arteria vesical las arterias umbilicales eso que tenemos acá la arteria iliacas interna y la arteria vesical superior obviamente recuerden ustedes que van a persistir y va a quedar también una porción distal que es la que van a originar los legamentos umbilicales medios que luego logramos nosotros y me interesan las arterias coronales miren eso que le llama la atención ahí la formación de las arterias coronales miren se originan de antiohólico que se originan de una de la misma orta se originan de antiohólicos formados en otras partes oye miren esto y del epicárdio del epicárdio los hablamos ustedes más adelante cuando se hable desde el punto de vista de lesiones cardíacas por fenómenos de aterosclerosis hablamos de una lesión subepicárdica o lesión subendocárdica esta parte de epicárdio es porque los vasos en su gran mayoría está formado por partes se originan de antiohólicos formados en otras partes y del epicárdio su comunicación con la orta se establece cuando sus células endoteliales crecen hacia el interior de la orta básicamente que está ocurriendo las células que ahí aparecen endoteliales de esa cavidad en este caso de la aurícula izquierda emiten prolongaciones igual ocurre con las del ventrículo izquierdo recuerden que esas arterias coronales son las primeras ramas que está dando la orta para llegar al corazón entonces esas primeras estructuras que tienen que ver allí de esos amigioblastos establecen comunicación en su vida que van creciendo van a establecer comunicación con quien con la orta y de esa manera permiten ese clujo de sangre de la orta hacia las coronales para llevar a cabo el fenómeno pues de esa prensa como tal bueno vamos a dejar por hoy hasta allí porque tengo otra cosa pendiente que hacer algo en el que tuvo punto de vista entonces yo les voy a dejar como trabajo porque yo creo que eso si lo pueden hacer ustedes que cojan cada uno de los arcos eso está por ahí cojan cada uno de los arcos y de cada uno de los arcos pues obviamente hagan como un mapa si me permiten o un mentefacto que llaman donde cada uno de esos nos logre mostrar más o menos que estructuras se derivan de allí me parece que es importante vale la pena entonces que tengan claro como se forma por ejemplo la subclavia como se forman las arterias renales bueno que hayan cogiendo los diferentes segmentos de los vasos tanto dorácicos como los vasos abdominales por ejemplo de donde se forman las arterias intercostales de donde se derivan eso de acuerdo a los arcos aórticos ya hay un cuadro que lo encuentran en la embriología del alma en ese cuadro básicamente está que se origina de cada una de esas estructuras que se origina del primer arco pero no es simplemente hacer eso sino que realicen un poquitico mayor en detalle y vayan viendo ustedes bueno para el caso de donde se forman las carotillas si no se forman la carotilla en que no se forman la subclavia por ejemplo y cuando pasemos a la parte de esto nos forman arterias intercostales por decir cualquier cosa cuando estamos en el abdomen entonces de donde vienen las arterias uterinas y las arterias hepáticas de donde provienen de que estructuras realmente provienen no es muy complejo bueno eso lo vamos entonces en la próxima vamos a mirar eso que creo que eso ya no es muy largo lo resumimos de manera muy corta y comenzamos para que revisemos la formación de lo que tiene que ver con la parte pues de de la del sistema del sistema venoso que es un poquito más complejo que espero de alguna manera lo vaya a leer algún inquietud o punto de vista doctor una pregunta esto nosotros el parcial lo tenemos el próximo viernes 9 de julio en horas de la mañana entonces le quería preguntar para confirmarlo si señor le quería preguntar para confirmar entonces para este parcial entraría todo el desarrollo del corazón y sistema arterial sí, claro sí, claro bueno señor sistema arterial entonces pero por favor para que más tarde me escriban para yo no perderme respecto a eso para yo no perderme respecto a eso entonces el examen entra corazón y sistema y sistema arterial o si les parece hacemos solo corazón y luego sistema arterial en el otro parcial pero necesito que eso me lo definan por favor bueno entonces listo pues ya se queda así por favor luz de la línea para que nos conectemos pues si se puede antes de las 10 sería bueno para conectar doctor nos conectamos nosotros estábamos listos para subir al hospital nos conectamos ah ok doctor listo entonces para que me mande por favor hay el enlace listo doctor ¿quiénes tienen actividad para hoy o no hay ninguno? ¿qué hace falta ya revisar eso? exposición doctor bueno listo entonces nos conectamos por favor listo muchas gracias doctor muchas gracias doctor saludos muchas gracias doctor gracias